GIMNASIO Adelante Batman, es hora de despedirnos del jefe Rojas Déjalo ir ¿Qué? ¿No lo apruebas Batman? Después de todo para Rojas, ambos estamos en el lado equivocado de la ley No importa lo que él piense, lo que importa es tu propio código de moral Y no te conviene cruzar una línea si luego no puedes volver atrás Quizás no te has dado cuenta, pero ya he cruzado la línea, para siempre Ethan, no No es de amigos revelar identidades secretas, GIMN Aunque eso no importa Cuando puedo ser cualquiera que elija Y cuando ya no sé muy bien lo que soy Aparte de fenómeno ¿Sabes qué separa a los monstruos de la gente normal? Solo un mal día ¿Nunca has tenido un día realmente pésimo, Batman? Eso pensé El Guasón es un monstruo por propia elección Una elección que usted aún no ha tomado, detective Por favor, Ethan, entrégate, podemos ayudarte No lo entiendes, ¿cierto? El Guasón no solo derritió mi piel, derritió mi mente Soy un monstruo por dentro y por fuera Y el Jefe Rojas no tolera a los que son como yo ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Buen intento Pero la presión de agua siempre fue mala aquí Detente Es el vestuario de hombres, Jin Podría expulsarte por esto Aún no tienes sangre en las manos Por favor, no cruces la línea ¿Tú defendiendo a Batman? Nunca pensé que vería ese día Jin ¿En qué nos convertimos? ¡Bennet! ¡Bennet! La próxima vez que nos veamos Caerá la máscara Gracias.